Muy buenas tardes a todos, espero que hayan tenido un excelente día. El día de hoy les voy a enseñar a cómo eliminar su video IGTV o Reels o series de Instagram de la manera más fácil posible. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Instagram y una vez abierto nos vamos a dirigir hacia nuestro perfil. ¿Cómo vamos a entender dónde se encuentran nuestros videos de IGTV o Reels? Se encuentran siempre en la mitad, entre estos cuadritos y esta como persona etiquetada se encuentran en la mitad. Estos son nuestros videos de IGTV de Instagram. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil y sencillo. Lo que tenemos que hacer en este momento es abrir el video y una vez que esté abierto vamos a ver estas tres bombitas, las cuales son opciones. Y es aquí tal cual como les dije, las opciones como eliminar, la cual estamos buscando, copiar enlace, compartir, editar o guardar. En este caso vamos a darle a eliminar y nos preguntan, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Pues si este es el caso le damos a eliminar y tal cual como vieron ya se ha eliminado la publicación de IGTV o Reels. Y eso ha sido todo. Si les gustó el video, pues déjenle un gran like. Si tienen alguna pregunta pueden dejar aquí en los comentarios que con gusto nosotros las responderemos a todos y cada uno de ellos. Suscríbanse a nuestro canal y no se olviden de activar la campanita de las notificaciones. Esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto. Hasta pronto.